Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para tu ya creciente audiencia. Gracias, gracias. Mira, más bien el agradecimiento directo es para ti porque hemos tenido tiempo tratando de coordinar esto y cuando no es la conexión es la electricidad y cuando no es la electricidad son la cantidad de obligaciones que han surgido a pesar de que estamos todos de alguna manera encerrados pero no paramos, ¿no? Así es, así es Roberto. Y bueno, he seguido los videos que has estado haciendo me parece que es una excelente iniciativa, te felicito por ello. Creo que básicamente eso es lo que viene, ¿no? Ese es el futuro, las videoconferencias, a lo mejor ese formato de conferencias internacionales donde la gente, bueno, viaja y ahora con todo el tema del COVID yo creo que esa tendencia va a ir a la baja lamentablemente porque generalmente esos eventos se disfrutan, ¿no? Pero como el mundo va tan rápido y la tecnología pues cada vez avanza muchísimo más yo creo que esto es lo que viene y bueno, qué bueno que está siendo pionero en el área, específicamente en el área del derecho que generalmente los abogados tenemos pues fama de ser muy conservadores y muy tradicionalistas. Entonces, te felicito por esta iniciativa. Y gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí en tu programa, pues digamos. Mira, y yo sé que vamos a tocar temas muy interesantes porque si hay alguna área en la cual has sido afectada duramente por todo esto del coronavirus y la pandemia en general ha sido aquella que tú estudias con un poco más de profundidad, ¿no? Sí, así es Roberto, lamentablemente bueno, la crisis que ha generado el COVID-19 en la industria de la aviación en los poco más de 100 años que tiene la aviación de existencia pues es sin precedente creo que nunca antes se había vivido una crisis similar la última o el último evento que quizá medianamente pudiese ser comparado en cuanto a la magnitud de los daños sufridos pues fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001 como quizá probablemente sepas en ese entonces, bueno la capacidad del mercado asegurador internacional cayó dramáticamente por la magnitud de los daños causados por estos atentados de modo pues que los estados tuvieron que poner, digamos o poner de sus bolsillos para poder evitar una paralización generalizada del transporte aéreo comercial lo cual hicieron en efecto porque, bueno, hubo una suspensión digamos prácticamente inmediata luego de esos atentados de las coberturas que el mercado asegurador internacional ofrecía a la mayoría de las aerolíneas que operaban internacionalmente entonces, en ese entonces fíjate que la aviación cambió para siempre a raíz de esos eventos ya se restringió el transporte de contenedores con más de 100 mililitros en líquidos lo cual pues hace el viajar una experiencia un poquito más tediosa por el simple hecho de que ya no se pueden transportar solamente tiene que ser menor a esta cantidad también todos los screenings de seguridad y bueno, todos esos procedimientos que ahora todos los pasajeros a partir de ese momento tuvimos que empezar a realizar a cumplir para, bueno, que la aviación mantenga los estándares de seguridad tradicionales desde su génesis entonces yo creo que algo similar va a suceder con el COVID-19 ahora, todavía no termina esta situación estamos en medio de la pandemia ya sí hay un poco de flexibilización ya muchas aerolíneas están ya planificando digamos la reanudación de sus operaciones pero todavía, bueno, no sabemos si ya la cosa se va a normalizar o si vamos a seguir en una situación coyuntural por los próximos meses o por todo lo que queda del año Mira, antes de entrar digamos a más profundidades del tema aeronáutico me gustaría que de manera muy breve nos dijeras cuáles son tus antecedentes académicos y docentes para que digamos ya pongamos un contexto de cuáles son esas materias a las cuales tú te has dedicado los últimos años de la profesión Bueno, fíjate Roberto básicamente yo me egresé yo egresé en el año 2002 en la Universidad de Santa María ¿ok? este, trabajé en el Poder Judicial desde el año 2000 el año 2000 básicamente inicié en el Tribunal Sexto o lo que era el Tribunal Sexto de Familias y Menores en ese entonces pero justamente ese año en el año 2000 entró el nuevo régimen que era el régimen de protección de niños, niñas y adolescentes entonces hubo un cambio en el circuito yo viví esa transición ¿ok? tenía yo en ese entonces 19 años cuando entré al Poder Judicial estaba en el segundo año de Derecho y luego me mantuve en el Poder Judicial por aproximadamente 5 años hasta el 2004 ok yo me gradué en el 2002 me mantengo dos años más porque la juez de ese entonces la doctora Rosy Isabel Reyes Rebolledo quien es hoy en día la presidenta del circuito de protección de niños y adolescentes del área metropolitana de Caracas bueno, ella me dio la secretaría del tribunal sin embargo en ese entonces yo en el 2004 por crecimiento profesional decido irme a Londres ok, donde viví casi aproximadamente dos años tiempo durante el cual trabajé en Aeroméxico ok, en un GSA de Aeroméxico como coordinador de reclamaciones de pasajeros en ese periplo pues tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Salamanca donde estudié Derecho Tributario Internacional ok, este igualmente bueno mi prioridad en ese entonces era el inglés bueno, entonces luego básicamente trabajo dos años por mi cuenta y en el 2008 me uno a la firma a la firma Clarenco donde bueno hasta el momento tengo ya 11 años casi 12 años este año en agosto Dios mediante y a partir del 2010 empecé a dirigir el Departamento de Derecho Aeronáutico de la firma académicamente bueno he estado en cursos de la IATA cursos de arbitraje internacional también estuve en el 2013 en la Universidad de Leiden haciendo una maestría en Derecho Aéreo y del Espacio o estudios avanzados en Derecho Aéreo y del Espacio y bueno a medida en que el Derecho Aeronáutico ha ido calando digamos en en los espacios estudiantiles de las universidades porque ese es el granero de los abogados del futuro pues han surgido en Venezuela iniciativas para a nivel de diplomados ok en los cuales tengo el honor y el orgullo de haber participado prácticamente en todos los que los que los que se han iniciado o se han publicado ok en la Universidad Nueva Esparta en la Universidad Monte Ávila he dado algunas clases en la Universidad Católica Andrés Bello al mismo tiempo bueno he dado conferencias internacionales en la Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo el Alta en el 2014 casualmente estuvimos en Miami ahí estuve como panelista luego en el 2015 no porque nació mi hija pequeña en el 2016 estuve en México 2017 estuvimos en Bogotá luego bueno en Londres también en la conferencia internacional que hace la firma cada dos años en seminario latinoamericano el último fue el año pasado en Madrid también donde estuvimos como panelista con algunos colegas de las otras oficinas y de Europa en España básicamente el derecho aeronáutico tiene bastante auge y bueno eso es básicamente lo que he hecho continúo básicamente siempre indagando y bueno y manteniéndome informado aprendiendo somos los externos estudiantes así que bueno eso es básicamente lo que te puedo decir en cuanto a mi experiencia académica y profesional mira la ventaja desde el punto de vista tuyo de tu formación académica en el mundo aeronáutico es que la conoces digamos desde el siglo XXI y con todo lo que ocurrió estabas comentando el hecho terrorista que cambió para siempre la industria aeronáutica y digamos desde ese momento tú has tenido el conocimiento de todas esas cosas nuevas que han ocurrido e incluso fenómenos interesantísimos como el de los drones las aeronaves no tripuladas que tienen también importantes reflexiones que hacer sobre ellas muchísimas Roberto y que bueno que traigas el tema porque yo siento que el mundo está cambiando y está cambiando demasiado rápido para mi gusto realmente fíjate que ya un celular antes yo recuerdo cuando trabajaba en el Poder Judicial yo tenía un celular pero pensar de que por un celular íbamos a hacer esto que íbamos haciendo nosotros era algo inimaginable y eso fue apenas 19 años atrás inclusive hasta el 2005 esta posibilidad no existía hoy en día existe y lo mismo está sucediendo con la aviación fíjate que pudimos decir que oficialmente la aviación comercial ok como la conocemos hoy en día inició aproximadamente en el año 1920 1921 con los primeros servicios regulares de transporte aéreo y en aquel entonces evidentemente pensar en un avión o en una aeronave como las que tenemos hoy en día como un Airbus 380 por ejemplo un 787 un Dreamliner 787 con esa capacidad con esa autonomía un 777 con la autonomía que tienen hoy en día 17, 18 horas non-stop era algo inimaginable entonces ahora fíjate que las reglas del juego están cambiando siempre llegan nuevos nuevos players o nuevos jugadores a la escena y yo creo que en este momento ese lugar lo están ocupando los RPA o los RPA como también se les conoce fíjate que ellos están imponiendo básicamente retos a cómo integrarlos al espacio aéreo lo cual no ha sido tarea fácil ok ¿por qué? bueno básicamente porque todo el entramado jurídico que se ha ido creando desde 1919 ok con el convenio de París de ese mismo año el cual fue el primer convenio internacional de derecho internacional público en materia de derecho o relacionado con la aeronáutica desde ese entonces todo el entramado que se ha ido creando especialmente luego en 1929 con el convenio de Basovia el protocolo del Haya del 55 todo eso se hizo nunca pensando en los RPAs pero todo eso cambia a medida de que se considera al dron como una aeronave ya al tú catalogarlo como una aeronave más pues básicamente pasa a estar sujeto a todo ese entramado jurídico que se ha ido tejiendo a lo largo de los años prácticamente un siglo de convenios y de protocolos ok de documentos oasis de circulares de conferencias internacionales de oasis también entonces no ha sido una tarea fácil y fíjate que la tecnología siempre ha estado por delante del derecho yo creo que este es un caso más claro la tecnología para los taxis voladores por ejemplo ya existe el problema es regulatorio básicamente se habla también de que para el 2030 va a haber una escasez de pilotos por el crecimiento que ha tenido la aviación a lo largo de los años aproximadamente en promedio de 6-7% y fíjate que ya podemos hablar de un día para otro de que si las aeronaves remotamente pilotadas evolucionan en el sentido de que podamos ya ver un 787 o un 380 tripulado desde tierra pues básicamente ya los pilotos pues no quizás no sean tan necesarios van a quedar como una reliquia de la aviación del pasado lo cual es una cosa vertiginosa pero al mismo tiempo preocupante porque no sabemos también que otros o que otros digamos roles van a ir desapareciendo a medida de que la aviación y que la tecnología nos gana terreno entonces el tema de los RPA es un tema sobre el cual se ha escrito muy poco algo muy novedoso yo creo que lo que se está viviendo con los RPA hoy en día fue lo que se vivió algo muy parecido a principios del siglo pasado con la emergencia de las aeronaves ¿no? evidentemente se intentó regular su operación surgieron preguntas surgieron cuestiones en la comunidad jurídica internacional y bueno cien años después tenemos la aviación que hoy tenemos yo creo que cien años después a partir de hoy el mundo va a ser distinto y vamos a ver taxis voladores y RPA por doquier eso casualmente lo escribí yo en un libro con ocasión a las jornadas a nivel dominici que se realizaron en Puerto la Cruz creo que es una de las conferencias que más he disfrutado porque fue en derecho marítimo y aeronáutico fue bastante concurrida vino gente de muchas partes del país y pues ese tema casualmente yo espero que en los próximos 50, 60 años volver a abrir el libro y ver lo que yo escribí y ver cómo está la situación o cómo estará la situación en ese entonces o sea que de modo que es un tema bien interesante mira no yo he hecho seguimiento de todas tus tus opiniones y más aún las recientemente durante esta época de pandemia y mira la posición de verdad de cómo hay que abordar digamos todo esto no solamente el área aeronáutica sino que vemos que hay retos del derecho generales desde el punto de vista del teletrabajo desde el punto de vista de la tecnología desde el punto de vista de la privacidad y la seguridad de los datos vemos que hay muchísimos retos y ya acercándonos más a lo que son los retos nos gustaría desde ese mismo punto de vista esa misma perspectiva que tú has tenido recientemente tantas reflexiones cuáles son digamos esos 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 temas álgidos que tú crees que ameritan una atención y una y un un sesudo o examen digamos con vista a esto que estamos viviendo la realidad la realidad de las aerolíneas la realidad de la seguridad la realidad ya no solamente seguridad personal ante ataques como vimos que fue en el 2001 sino una una seguridad de la salud ¿no? cómo van a ser todos este tipo de medidas que deben tomarse y cómo van a afectar el transporte bueno fíjate Roberto yo creo que desde el punto de vista jurídico el principal reto se va a presentar yo casualmente estoy escribiendo un artículo sobre ese tema el cual aspiro publicar en los próximos días ya en vísperas de la reapertura digamos del poder judicial por ejemplo en Venezuela y en muchas partes del mundo ya como una especie de vuelta a la normalidad paulatina ¿ok? yo creo que el reto jurídico está en este momento en el cumplimiento de los contratos ¿ok? y las excepciones pasadas en la fuerza mayor ¿ok? el COVID-19 fue un tema que agarró por sorpresa a todos básicamente desde el punto de vista del seguro desde el punto de vista de los contratos de transporte aéreo desde el punto de vista también de los contratos de arrendamiento de aeronave yo creo que ese es uno de los temas o de las áreas donde más va a tener protagonismo el tema de la excepción de fuerza mayor en los contratos ¿por qué? bueno porque básicamente veníamos con un crecimiento sostenido como te dije al principio de aproximadamente un 6-7% el modelo de negocios que utilizaban las aerolíneas en el siglo pasado en este siglo han venido cambiando de modo pues que ya esas estructuras en las cuales la aerolínea era la propietaria de todas sus aeronaves ha venido cambiando muchísimo y hoy en día es básicamente la reingletaria de la mayoría o de gran parte de las aeronaves que operan que pertenecen a su flota esto a raíz del COVID-19 pues genera un problema bastante significativo en el sentido de que en la medida en que baja la demanda de una forma tan drástica como lo he estado haciendo en este momento estamos hablando que por los números de la IATA son 314 mil millones de dólares lo que van a perder las aerolíneas en cuanto a ingresos entonces evidentemente esto genera la siguiente situación de que al no haber digamos una demanda de viajes por aire las aerolíneas pues sencillamente van a buscar retornar esas aeronaves a sus arrendadores ok quienes por su parte no están preparados para una devolución anticipada o terminaciones anticipadas de esos contratos ok porque evidentemente se les presenta un problema generalmente cuando hay cambios de temporada la mayor demanda de arrendamiento de aeronaves se da en las épocas vacacionales o en las temporadas altas pero como en el mundo cambia cuando es temporada alta en Europa no es temporada alta acá por ejemplo en Chile Argentina el verano inicia ya por allí en noviembre cuando está precisamente ya recrudeciendo el invierno en otras regiones del mundo entonces bueno siempre los lesores o los arrendadores de aeronaves tenían esa opción esa opción devolvían en esta área geográfica y los colocaban en otras áreas geográficas ahora la situación es distinta porque el problema principal que se está presentando va a ser de capacidad se dice de que el pasajero va a arraigar el miedo a volar yo personalmente no creo que sea así espero que no sea así y te lo digo desde el punto de vista estrictamente personal yo creo que el que agarre el miedo a volar pues sencillamente se está perdiendo de vivir más allá del riesgo que implique según la IATA pues el riesgo es bastante bajo pero volviendo al tema para no desviarme yo creo que el principal reto jurídico se va a presentar a nivel contractual otro de los problemas que yo puedo prever y que en Venezuela va a ser un nicho inclusive yo lo estuve conversando con algunos presidentes de aerolíneas acá en Venezuela es el tema de los reembolsos de los boletos ok en Venezuela a partir del 2010 bueno la última reforma que se le hizo a la providencia de las condiciones generales del transporte aéreo ok estas obligan básicamente a las aerolíneas a hacer los reembolsos en la misma moneda en la cual se pagó el boleto eso evidentemente con el problema del flujo de cajas que han tenido muchas aerolíneas reembolsaron o una solicitud masiva de reembolsos por los boletos no utilizados como resultado del COVID-19 además reforzada esas solicitudes por toda la crisis económica que ha generado la pandemia porque mucha gente se ha quedado sin empleo hay mucha gente para las cuales ahora volar ya no es una prioridad y las prioridades son otras entonces va a haber allí yo creo que ese va a ser como dicen en inglés el bono of contention o sea o la manzana de la discordia entre los pasajeros y las aerolíneas en Europa ya se está legislando para permitir básicamente reembolsos de forma alternativa bien sea a través de vales o a través de créditos que las aerolíneas dan a los pasajeros para que puedan volar en otras fechas pero con ellos mismos de modo que no haya una descapitalización que profundice aún más los daños ya per se sufridos por la pandemia y yo creo que lo mismo debe hacerse acá en Venezuela no es que yo esté del lado de las aerolíneas pero Venezuela todos lo sabemos es un país cuya conectividad aérea se ha venido mermando por miles de razones en las cuales no voy a entrar en detalles pero evidentemente si hay algo que necesita Venezuela en este momento son líneas aéreas y líneas aéreas que puedan presentar o que puedan ofrecer un servicio de calidad para evidentemente nosotros como consumidores poder visitar familia porque además las colonias de venezolanos en el mundo ha aumentado hay muchos venezolanos en Chile en Estados Unidos en Argentina en Perú en Ecuador de modo pues que perder esa conectividad con esos países o destinos tradicionales a fin de cuenta quien va a afectar en realidad va a ser a nosotros como pasajeros entonces yo creo que también ese es otro de los problemas en el cual el estado venezolano debe intervenir y legislar para pues mantener un equilibrio si bien el pasajero tiene derecho al reembolso de su boleto pues la aerolínea pues también yo creo que necesita del apoyo legislativo para poder sobrevivir y mantener sus operaciones a largo plazo entonces desde mi perspectiva esos son los dos temas que más podrían presentar digamos contención en el futuro mira con esa exposición que hiciste con esa exposición que hiciste te imaginarás la cantidad de ideas que surgen y que podemos desarrollar porque hemos visto como esos retos también son globales pero también tenemos una realidad muy particular venezolana más allá de este ingrediente que nos cayó en este par de meses que es el COVID y es que venía digamos la actividad aeronáutica muy golpeada muy golpeada desde muchísimos ámbitos cada uno de ellos a su vez abriría nuevos temas políticas públicas el empresariado y no solamente el empresariado digamos en el sector aeronáutico sino generalmente como ha venido golpeado y por supuesto esos son nuevos retos pero sí quiero que nos centremos un poquito por ejemplo previamente hablábamos de la situación de Avianca y tú tienes una opinión en tus redes sobre eso y es importante ver como situaciones como la del Chapter 11 que es como la quiebra o el Chapter 11 digamos es más técnicamente parecido a la solicitud de atraso que la quiebra propiamente dicha digamos que la quiebra tendería a la liquidación y esta digamos es para poder digamos llegar a consensos de cumplimiento de obligaciones y no cesar en la operación entonces me gustaría que más o menos te hicieras algunas reflexiones sobre esa situación si fíjate Roberto generalmente se cree y la gente tiene pues obviamente por lo que ha sido a lo largo de los años mucha gente cree que Avianca es Avianca la aerolínea comercial que operaba hasta hace poco a Venezuela pero resulta ser que no el caso no es así Avianca es una es una empresa pues un conglomerado que ha crecido muchísimo en los últimos años ok Avianca no es solo Avianca como yo lo puse casualmente esta mañana en un tweet que publiqué adjuntando inclusive una foto de cuál es la composición o cuáles son los holdings que tiene esta compañía en la región de modo pues que Avianca ya no es solo la aerolínea comercial que bueno que volaba tradicionalmente de Bogotá a Caracas sino que es una holding ok que tiene participación en aerolíneas como Arogal por ejemplo que opera en Ecuador y que conecta a Ecuador con las islas Galápagos que es un paraíso turístico ok tiene también participación en TACA tiene también participación en aerolíneas de carga que en este caso estampa estampa cargo también tiene tiene otras subsidiarias encargadas de la propiedad de las de las compañías tiene la empresa Sky Sky Miles que es la que se encarga de todo lo que es el programa de fidelidad de la aerolínea de modo pues que Avianca ya no es solo Avianca la aerolínea como tal bueno está Avianca Perú Avianca Ecuador también de modo que todo este conglomerado representa miles y miles de empleos ok que en caso de que espero que no desaparecer Avianca o de liquidarse pues sencillamente estaríamos hablando de un sinnúmero de familias que entran al desamparo ok y que se unen a todo el personal aeronáutico que ya de por sí sin necesidad de que sus aerolíneas entren en procesos digamos especiales de quiebra o de insolvencia ya han quedado al desamparo por ejemplo hay aerolíneas que han ofrecido jubilaciones anticipadas hay otras que sencillamente han suspendido las relaciones laborales con sus empleados ok a la espera de bueno mejores tiempos de modo pues que la cantidad de personal aeronáutico cesante va a ser bastante preocupante y recordemos que un personal aeronáutico debe mantenerse actualizado por ejemplo en el caso de los pilotos debe mantenerse volando básicamente para mantener sus habilitaciones de modo pues que eso puede tener un efecto en cadena que puede ser catastrófico y puede significar un retroceso para el transporte aéreo internacional a niveles del siglo XX ok este yo creo que en el caso de Avianca la decisión fue sabia ok porque de cierta manera hay una necesidad de proteger sus activos ok ellos tienen ellos ya venían de cierta manera con algunos problemas societarios o sea no podemos desde mi perspectiva en lo más personal no podemos quizá atribuirle la causa o el monopolio de la causa de la situación de Avianca al COVID-19 fue evidentemente la gota que derramó el vaso suspendió básicamente el 90% de las operaciones de Avianca lo cual para cualquier aerolínea tiene un impacto digamos letal pero ya ellos tenían algunos temas algunos problemas societarios ok ellos tuvieron un préstamo inclusive ahora en mayo se vencían unos bonos ellos lograron canjear esos bonos porque básicamente no tenían la capacidad de cumplir con esas obligaciones pero yo creo que paradójicamente la noticia es positiva creo que de esa manera Avianca va a poder preservar como te dije al principio las operaciones más esenciales ok ellos van a mantener las decisiones y bueno y el debate todavía continúa de si Avianca debe ser rescatada o no yo creo que eso es una decisión de cada quien ok por diversas razones hay gente hay personas que consideran que no debe ser rescatada hay personas que consideran que sí yo creo que sí porque yo creo que cualquier medida que se tome para mantener y para incrementar el transporte aéreo va en beneficio de los consumidores pero bueno no depende afortunadamente de mí solamente así que yo creo que bueno el debate va a dar mucha tela que cortar y yo espero que salgan de esta situación lo más pronto posible mira la materia aeronáutica y los contratos y todo lo que está inmerso y relacionado tanto directa como directamente es además de impresionante muy emocionante además tan es así que yo la oportunidad del par de clases que he dado en el diplomado como yo no vengo del mundo aeronáutico trato de abordarlo desde teoría general de la responsabilidad de los contratos incluso de filosofía del derecho porque se meten muchísimas cosas allí y si hay alguna bueno incluso incluso disculpa que te que te que te reinterrumpa Roberto pero por eso mismo que estás diciendo se debatió mucho tiempo de si el derecho aeronáutico era un derecho autónomo o si era básicamente el punto donde se unen otros derechos por ejemplo como el derecho laboral el derecho mercantil el derecho civil el derecho de daño entonces pues muy sabia tu acotación no y es interesantísimo porque confluyen cosas que uno jamás pensó porque tienes derecho público derecho privado el dígame el medio ambiente como digamos esa aproximación desde la protección al cambio climático etcétera todo confluye en esto tan importante e incluso y además le metemos el componente tecnológico porque ahora que vendrá también las discusiones de aeronaves autónomas que ellas mismas tomen las decisiones que van a hacer entonces un régimen de responsabilidad que hay que estudiarlo también y vemos imagínate imagínate las posibilidades en ese sentido wow no no es impresionante más bien emociona la cantidad de temas que se pueden estudiar de allí pero tenemos una realidad y entonces ya quiero atraerme a la parte venezolana para ir incluso formulando propuestas y recomendaciones que yo veo no solamente en el área digamos de aeronáutica sino en muchas que tenemos a lo mejor ideas tribales y primitivas de muchas instituciones jurídicas sociales y económicas que vemos que confluyen en un resultado que digamos que no ha sido el mejor tenemos y yo personalmente he sido muy crítico tanto a la autoridad aeronáutica tanto a las empresas tanto incluso a los usuarios o sea que yo abordo esto desde el punto de vista crítico y yo creo que hay que digamos movernos un poquito y sacudirnos un poco para entender que la realidad global nos supera para poder incluso tener una realidad venezolana con casi con los ojos tapados y con criterios totalmente primitivos tribales y hasta arcaicos entonces esto es un momento ideal para repensar y reflexionar sobre cuál es la línea de pensamiento y de acción que debemos asumir para poder recuperar no solamente la actividad aeronáutica como tal sino políticas públicas en general la autoridad administrativa las empresas privadas que vemos que a lo mejor no es que porque su su intención no solamente es el de hacer dinero que es evidente y hasta lo hable porque si no es por hacer dinero no inviertes en otro tipo de digamos de satisfacciones que necesita el usuario el el pasajero ¿no? entonces ¿qué recomendaciones qué reflexiones traes tú sobre la mesa ante la realidad venezolana para poder sobrellevar tanto la pandemia como también recuperar todo lo que son las instituciones propias del derecho y de las políticas de aviación? Fíjate Roberto para sorpresa de muchos ¿no? hay cosas yo creo que hay cosas que hay que resaltar desde el punto de vista de la aviación en Venezuela la última inspección que hizo la OASI en el año 2013 ¿ok? y los resultados están inclusive publicados en la página de la OASI arrojó fíjate que Venezuela en todos los siete aspectos que básicamente revisa la OASI a través de la de la inspección universal el UZOA ¿ok? como se le conoce arrojó que los resultados de Venezuela comparativamente con muchos países de la región inclusive con Panamá y hasta con Estados Unidos en algunos aspectos son superiores ¿ok? tanto en estándares de seguridad en estándares de legislación y todo aquello ¿no? obviamente siempre hay detractores hay muchos que dicen bueno que esos resultados no son digamos fidedignos o no son fiables etcétera pero la realidad está allí y esos resultados están en efecto publicados de modo pues que eso es un positivo pues para Venezuela ahora adicionalmente por ejemplo en materia de RPA Venezuela comparativamente tiene una de las legislaciones o un cuerpo digamos de leyes uno de los más robustos en la región porque básicamente ya muchas disposiciones que regulan o referidas a los RPA han sido ya incorporados a los respectivos a las respectivas regulaciones aeronáuticas venezolanas ¿ok? al mismo tiempo bueno el Big Bang de los RPA a nivel jurídico en Venezuela se dio en el 2016 básicamente creo que fue en septiembre el 28 de agosto si mal no recuerdo cuando salieron publicadas cuatro regulaciones donde por primera vez en una gaceta oficial se mencionaba la palabra RPA o RPAS en este sentido yo considero ese evento como el Big Bang a nivel digamos jurídico del DRON porque ya existió a partir de ese momento fíjate que legislativamente a nivel de legislación Venezuela está muchísimo más desarrollada que el resto de los países de la región ¿ok? si tú comparas por ejemplo a países como Colombia como el mismo Chile inclusive no tienen una o la penetración digamos regulatoria en materia de RPA no ha sido digamos al nivel en que lo ha sido en Venezuela lo cual también creo que es otro positivo para Venezuela y finalmente bueno la jurisdicción aeronáutica yo creo que una de las cosas de las cuales yo me he podido de cierta manera inflar cuando voy al exterior y doy conferencias es básicamente esa de que Venezuela contrario a muchos países vecinos pues cuenta con una jurisdicción aeronáutica especializada ¿ok? básicamente la competencia es residual ¿ok? porque no es como la marítima ¿ok? que está establecida si bien la ley aeronáutica civil establece la creación de los tribunales aeronáuticos yo considero de que todavía no hemos llegado al nivel o al número de causas suficientes para justificar digamos presupuestariamente la creación de estos tribunales sin embargo creo que el rol que ha ejercido el tribunal marítimo en los 15 años que tiene de existencia del 2005 si mal no recuerdo ha sido fabuloso la jurisprudencia que se ha creado ¿ok? o digamos los precedentes digamos a nivel de decisión han sido bastante interesantes ¿ok? yo he tenido pues la me he dado la labor de hacer un compendio de ellas y han sido bastante consistentes de modo pues que yo creo que eso también constituye otro positivo ahora evidentemente como todo en la vida hay muchísimo por hacer yo creo que en Venezuela todavía se mantiene un concepto que ya está oxidado que es el tema de línea bandera ¿ok? y en este caso en referencia evidentemente a conviasa que es la aerolínea estatal que creo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener el país conectado ahorita con los vuelos con los vuelos humanitarios pues creo que la labor ha sido incansable sin embargo yo creo que ya debemos empezar a migrar a un modelo mucho más moderno ¿ok? un modelo de consolidación Venezuela es uno de los países paradójicamente que más aerolíneas tiene ¿ok? en comparación con otros países de la región hay aproximadamente ocho aerolíneas locales para un tráfico o para un mercado quizás no muy grande ¿ok? bueno todas las coyunturas económicas por las cuales el país ha tenido que atravesar entonces yo creo que debemos ir ya pensando en adaptarnos a las nuevas tendencias comerciales del siglo XX ¿ok? con esto te quiero decir básicamente empezar a pensar en la privatización de aeronaves en levantar quizás el cap de propiedad extranjera en las aerolíneas comerciales venezolanas yo creo que eso inyectaría muchísimo potencial a nuestra visión comercial evidentemente como todo pues hay quienes ganan y hay quienes pierden en este caso yo creo que eso se debería dar en un entorno donde las aerolíneas venezolanas estén digamos en condiciones de competir de tú a tú con una avianca con un copa ¿ok? yo creo que hay que alcanzar de alguna u otra manera esos niveles de competitividad para que nuestras aerolíneas crezcan y de cierta manera entonces en esa medida poder ir abriendo nuestros espacios a ellos ¿no? a la participación extranjera entonces creo que hay mucho por hacer existe la buena voluntad de todos los que conformamos este mundo o esta industria acá en Venezuela mucha gente muy capacitada estudiantes de derecho que bueno que han sido tus alumnos y han sido mis alumnos también que están muy interesados en capacitarse pero bueno muchos también que se han ido personas o sea a un piloto a un personal aeronáutico no lo crean lamentablemente de las once a la mañana son años de formación y precisamente cuando un piloto se gradúa no es que acabas de formar un piloto es que apenas empieza el proceso de formación de ese piloto entonces es un proceso que tarda bastantes años ¿ok? lamentablemente Venezuela o mejor dicho afortunadamente pero lamentablemente por haberla perdido Venezuela tiene un pasado aeronáutico brillante ¿ok? con Viaza recordada o Viaza mejor dicho la extinta Viaza es recordada en todas partes del mundo como una aerolínea pues de clase mundial lamentablemente no pudimos conservarla pero yo creo Roberto que a pesar de las adversidades hay que mantener el optimismo hay que seguir trabajando hay mucho por hacer muchísimo por hacer pero bueno yo creo que la idea es mantener el ritmo y seguir trabajando en pro de llegar a tener la aviación que todos queremos Mira ¿sabes qué es lo más lamentable? de que todos estos temas dan para abrir muchísimo más y entonces esto se puede quedar en muchísimo mira nada más el tema de la jurisdicción especial aeronáutica da para hablar muchísimo y muy bien porque de verdad que ha sido hasta uno disfruta porque a pesar de que pueda haber incluso contención porque cuando tú hablas de un tribunal este habla de que hay un litigio ¿no? pero el hecho de que haya una jurisdicción especial y que haya funcionarios judiciales que tengan una dedicación especial a ese tipo de causa a uno lo emociona mucho ¿no? igual cuando hablas de Biaza de que no podemos hablar de Biaza yo he tenido oportunidad de leer algunas cosas muy puntuales sobre Biaza y la comunidad de lo que era Biaza era espectacular incluso se puede hablar del destino de muchas causas que todavía están pendientes ¿no? con materia de Biaza pero bueno es solo lamentable que no podemos hablarlo aquí o por lo menos en este capítulo especial vendrán otras oportunidades y en eso va digamos la parte final de estas entrevistas que es te voy a comprometer a que nos menciones invites promuevas a tres profesores del área que a ti te gustaría que estuviéramos aquí en esta plataforma compartiendo con ellos sus experiencias y sus y sus pensamientos sobre sobre tan digamos tan emocionante cátedra bueno mira guau este un compromiso porque muchos por ahí me van a recriminar si no los menciono ¿no? este yo creo que una una de las recomendaciones que yo creo que no puede faltar es una persona que respeto muchísimo por quien tengo un gran aprecio y con quien incluso estoy trabajando en algunas iniciativas a nivel académico ¿ok? es el doctor Jorge Álvarez evidentemente creo que no necesita presentación el doctor Jorge Álvarez digamos la yo creo que el mejor embajador desde el punto de vista tanto operacional como piloto como jurídico como abogado ¿ok? este ha tenido hemos tenido en este momento creo que es una leyenda viviente ¿ok? hablar con él es como sentarte a leer un libro Roberto y es una cosa que te impregna de muchísima sabiduría es una persona que sabe demasiado y que no solo sabe sino que sabe fluir y sabe transmitir ese conocimiento de una forma impecable de una forma sutil yo creo que él debería obligatoriamente estar en en tu panel de invitados ¿ok? a ver creo que el doctor Francisco Villarroel como juez superior marítimo evidentemente es otro de los candidatos que debería invitar obviamente quizá con él las conversaciones no pueden ser tan tan profundas por el tema de la emisión de opinión ¿no? y las causas que él maneja pero creo que es una persona también bastante bastante sabia que ha aportado muchísimo a a a esta materia ¿no? a esta rama del derecho y bueno adicionalmente a ver para que no se pongan bravos conmigo y no es un compromiso es un compromiso es un compromiso mira yo diría a un gran amigo que sabe muchísimo 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 a quien yo también respeto y aprecio muchísimo el doctor Francisco Ramírez Mesa excelente abogado inquisidor analítico y a quien de verdad con todo con todo respeto pues también recomendaría que esté en este programa eso sí con él tienes que hacer una edición especial y tener unas dos horas de programa porque saben tanto que se te va a ir el tiempo volando básicamente ¿qué más nos gustaría de verdad de que este tipo de actividades la pudiéramos hacer día a día pero como iniciamos nuestra conversación socialmente cambiamos entonces llega un momento que tampoco podríamos estar viviendo pegados dentro de la de la computadora más de lo que estamos ya de verdad que nuestra nuestra sociedad cambió y veremos cuáles van a ser nuestros efectos esperemos que sean para bien y tratar de agarrarlos para bien así es así es hay una vida que vivir pero se disfruta muchísimo de verdad nuevamente súper agradecido por esta oportunidad me encantó compartir contigo este conversatorio más en el formato en que lo estás utilizando algo bien relajado no tan acartonado como tradicionalmente se hace así que bueno para mí ha sido un placer formar parte de esa prestigiosa lista de invitados que han rodado que han pasado por aquí contigo y bueno le auguro muchísimo éxito a esta iniciativa yo creo que así comienzan las grandes cosas espero que el año que viene ya tengas un programa bien bien robusto con muchísima audiencia y yo sé que así lo vas a lograr entonces pues nada te felicito y agradecido una vez más Roberto vale gracias a ti estamos en contacto y esta es tu casa agradecido que estén muy bien entonces saludos a toda tu audiencia chao chao gracias a ti gracias a ti gracias a ti